El programa 3K tiene como objetivo ayudar a las entidades deportivas de la comunidad autónoma del País Vasco a gestionar mejor, basándose en un modelo de gestión avanzada. Nosotros como federación empezamos gracias o de la mano de la diputación que fue la que nos dio ese pequeño empujón que necesitábamos. Teníamos inquietudes, queríamos mejorar, pero no sabíamos cómo. Oso horas haigin zitzaigun batez ere Euskalita en la nagatiz. Haig eke dizinetotako bidea jarretu genuen. Campo contraste haigin genuen, gero campo evaluazio hartu genuen ere, eta abrontzesko zaria lortu genuen. Iruka nos ha permitido trabajar mejor controlando un poco la planificación, controlando los indicadores y conociendo la satisfacción de nuestros asociados que son las federaciones deportivas de Vizcaya. Fuimos las tres diputaciones forales, el Gobierno Vasco y la Constitución Euskalita que nos pusimos en marcha intentando hacer un programa, organizar un programa de gestión que se adaptara a las necesidades que tenían las entidades deportivas de nuestra comunidad. Lo valoramos en junta directiva y vimos que era una posibilidad para aquellos trabajos que ya veníamos haciendo de una forma habitual en el día a día, estructurarlos de una forma más lógica. Y sobre todo, potenciar un poco el tema de los procesos y procedimientos que habitualmente en una federación se llevan un poco por inercia. La participación en el programa Iruka te ayuda a ir avanzando en la implantación de sistemas de calidad en la gestión y al final te ayuda a mejorar la gestión y en definitiva a mejorar los resultados que obtienes, que es de lo que se trata. Reflexión Euskalio Diz Hemos tenido un apoyo constante a lo largo de todos los cursos, incluso a posterior, también te ofrecen su ayuda para cualquier consulta que puedas tener. Animaría a otras organizaciones, sean del tamaño que sean, a participar en el programa Iruka, porque considero que es un beneficio para toda la organización a la hora de implantar una cultura de medición, de planificación y de mejora continua. Este era un día que anima a tu bonitos que proyectos anástecos. Así era que te invocara el año oso hondo lagundu tan joven en el lago y también oso hondo definitivamente en el lago. Que cualquier entidad, sea del tamaño que sea, le va a venir bien, pues que desde fuera te vengan gente especializada como Euskalit y te ayuden a hacer una reflexión interna de tu entidad y darte esas herramientas que te van a servir para la mejora de la gestión. Yo destacaría como lo más positivo en nuestra participación en el programa Iruka, el que nos ha permitido reflexionar sobre quién somos, qué hacemos y a dónde vamos. Naturalmente que tiene un trabajo, naturalmente que no es fácil, pero el mejorar cada día hace que tú mismo te sientas mejor. Deltasuna guxia da, eskenni barriozula eskenean, den bora bat, askotan ez duzuna, baina nun baitetik atera gar duzuna, baina eskenean etekinea jasotzeko da, orduan esfortzuri gabez dagoetekinik. ¡Gracias! ¡Gracias!